Tenemos más información de último minuto, vean ustedes un macabro hallazgo ha sido localizado en el interior del mercado de Misco, se localiza el cadáver de una mujer con extremas señales de violencia, llama más la atención el manuscrito que ha sido dejado sobre el cuerpo, vean ustedes aquí tenemos la imagen, dice esto le va a pasar a los que anden robando en el mercado. Un mensaje directo para los delincuentes, aparentemente esta mujer estaba robando en el interior del mercado y fue asesinada posiblemente a golpes, por el momento no se ha logrado determinar su identidad, sin embargo se está tratando de establecer realmente lo ocurrido, pero el mensaje si llama la atención tanto de personas del sector, inquilinos, pero sobre todo de quienes se dedican a robar en el interior del mercado, porque es muy claro esto le va a pasar a los que anden robando en el mercado. Por lo tanto la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público ya iniciaron con la investigación para determinar qué fue lo que ocurrió, si esta mujer estaba robando, fue sorprendida, posteriormente asesinada, la dejan en este sector y le dejan también este mensaje. Algo que llama también la atención de los investigadores es que esto podía ser inclusive algo que tenga otro tipo de relación, pero para tratar de confundir a las autoridades se dejó este mensaje. Son parte de las hipótesis que se manejan por parte de los investigadores, tanto del Ministerio Público como de la Policía Nacional Civil, aquí observamos que el cadáver fue dejado envuelto precisamente en unas bolsas negras de nylon y le colocan encima este manuscrito. La investigación persiste en este momento, aún se está en el lugar de los hechos para buscar evidencia que pueda ser importante para dar con él o los responsables de este nuevo crimen.